Hay una canción que yo escribí, como vine de tan lejos, quiero decirle que Dios hoy a través de este viaje que di para acá y que lo hago con mucho amor, solamente quiero decirle que a los pies del Señor yo me rindo y harás todas las cosas. Por mí un aplauso, un beso fuerte. Y es que no soy todo más, esta soledad que me consume, que me destruye, no me pega a respirar. Esta soledad que me destruye, que me consume, no me pega a respirar. A tus pies encuentro paz. A tus pies vuelvo a respirar. No me falta nada. No me falta nada. No me falta nada. Todo está bien. Todo está bien. Todo lo llenado. Todo lo llenado. que Dios llene tu soledad, llene tus vacíos, llene tu corazón, llene tu vida y amor, paz, alegría, en Cristo Jesús. Mi peligro es de mejor, y es que no lo soporto más, esta soledad que me consume, que me destruye, no me deja respirar, esta soledad que me destruye, que me consume, no me deja respirar. A tus pies encuentro paz, a tus pies vuelvo a respirar, no me falta nada, pues también. A tus pies encuentro paz, a tus pies vuelvo a respirar, no me falta nada, todo está bien. A tus pies encuentro paz, a tus pies vuelvo a respirar, no me falta nada, todo está bien. A tus pies encuentro paz, a tus pies vuelvo a respirar, no me falta nada, todo está bien. A tus pies, a tus pies vuelvo a respirar, no me falta nada, todo está bien. Un aplauso a Jesús. Llevátenlo para cuando vinieron con familia, que vinieron con familia, su papá, su mamá, su suegra, su abuelito. Yo quiero que lo tome de la mano. Después de esta canción, vamos a hacer una oración de sanación y liberación. Y usted, usted va a orar, no por usted, sino por la persona que usted sabe que necesita oración. ¿Vale? Entonces, después de esta canción, yo quiero que se acerque a sus familiares queridos, a las personas que usted ama. Es una canción bien viejita y que yo grabé y está en mi último cilí que se llama Envíame a mí. Se llama Un día a la vez, ¿saben? Y esa canción habla de la relación que tenemos que tener hoy. Porque mañana no sé lo que va a pasar con Miguel Aquino. Usted mañana no sabe, ¿quién le garantiza a usted que mañana usted va a estar en esta tierra? ¿Quién le garantiza a usted, usted va a ver el año nuevo 2018? Solamente nuestra fe en Dios es la que puede ayudarnos a poder combatir, combatir con el mundo. Y hoy sabemos que el mundo está muy difícil, mucha violencia, mucha violencia, mucha guerra. Para pedir al hermano para ponerlo de acá, y empaje el volumen para ponerlo acá y luego lo sube otra vez. Gracias al hermano del sonido por el trabajo que está haciendo, se escucha muy bien. Un aplauso para Cristo Jesús. Dígale al hermano que está sonado, vamos a orar juntos, dígale. Tu enfermedad para Dios es nada. Él te conoce, te creó y quiere que tú te salgas. Cantamos la canción un día a la vez. Pero mire, ese hermano que está a su lado, sea su mamá, su papá, su pareja, su esposo, cada día que usted se levanta, no deje de darle amor, no deje de abrazarle, no deje de darle un beso. Por eso yo soy muy, muy con todo el mundo, donde llego le doy un abrazo, una sorpresa a todo el mundo. Porque es lo que me garantiza a mí que Dios está en mi corazón. Y yo amo a cada uno de ustedes como me amo yo. Un aplauso a Jesús. Todos los vamos a hacer un abrazo Señor. Un aplauso a Jesús. Necesitado, me encuentro Señor. Me encuentro Señor. Adiós, Pepe. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debemos hacer Muéstrame el camino, muéstrame el camino, quiero seguir Quiero seguir, Señor por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, Dios mío, es lo que quiero de ti Dame las fuerzas, dame las fuerzas para vivir un día a la vez Ayúdame a ver, ayúdame a ver, ayúdame a ver, yo quiero vivir un día a la vez Una vez más Y un día a la vez, Dios mío, es lo que quiero de ti Abraza, abraza Dame las fuerzas para vivir un día a la vez Ayer 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 Dios mío, mañana quizás no puedes entrar Ayúdame a ver, yo quiero vivir un día a la vez Abraza a tu papá Abraza a tu esposo Abraza a tus hijos Y mañana puedes ir más tarde Y yo no estará contigo para hacerlo Eso es lo que Dios quiere Eso es lo que Dios quiere Eso es lo que Dios quiere Jesús Jesús La voz a Dios de la familia Tú ya me viste Entre los hombres Y sabes Señor que hoy Está peor Está peor Escucho el ego Y escucha la palabra Y escucha la palabra Señor por mi bien Y yo quiero vivir un día a la vez Dios mío Y un día a la vez Dios mío, es lo que pido de ti Dame las fuerzas para vivir Y un día a la vez Y un día a la vez Dios mío, es lo que pido de ti Y un día a la vez 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 Él es lo que pido de ti Dame las fuerzas para vivir Un día a la vez Y 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 un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Da un aplauso a Jesús fuerte Vamos a orar Vamos a orar Pasen aquí al frente lo que pueda Vamos a orar todos unidos Vamos a pedirle a Jesús por los enfermos Por tantos hogares que necesita Aliviar su escala Vamos a pedirle a Dios, Espíritu Santo Quiero invitar a todos los hermanos que están vestidos de amarillos Los hermanos que organizaron el evento Quiero hacer una oración De sanación, de liberación Que nos podamos animar los unos a los otros Vamos a orar todos los hermanos que están vestidos de amarillo Vamos a orar todos los hermanos que están vestidos de amarillo